Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 El juego de todos los juegos El mundo abierto más mundo y más abierto de la historia de los mundos abiertos El triple A que es más cuádruple A que todos los supuestos cuádruple A juntos Y el juego al que le robaron el GOTY de 2018 Y no lo digo yo Porque no es verdad Red Dead Redemption 2 es un juego que me descoloca por muchas razones ¿Sabéis cuando dicen que un banco es una entidad demasiado importante para el sistema como para colapsar? Así que antes de que eso ocurra ¿El sistema hará todo lo posible por salvarlo? Si no te suena seguro que a tus padres sí Lo que quiero decir es que Red Dead Redemption 2 Ya desde que se anunció era algo demasiado grande como para fracasar Se ha hablado de como Concord Un juego que existió durante 14 días Estuvo en desarrollo tanto tiempo que para cuando salió El mercado ya estaba saturado No había hueco para él Y hasta se sentía anticuado en algunos aspectos Esto suele pasar con juegos que han estado en el llamado Development Hell Un periodo de desarrollo en el que hay tantos rediseños y retrasos Que un juego puede estar fácilmente 10 años desde que se anuncia hasta que se publica Pero con Red Dead Redemption 2 no hubo Development Hell O sea, si lo hubo pero no de ese tipo Ya llegaremos a eso Simplemente es un juego que para cuando empezó a hacerse El mundo era de una manera Los jugadores jugaban de una manera Y los juegos se analizaban de una manera Y una vez salió el mundo había cambiado Sin embargo, pocos juegos han marcado a tantos jugadores a nivel de un triple A Como lo ha hecho este ¿Y cómo se consigue eso? Aparte de con esclavitud ¿Cómo se hace para que un GTA en el lejano oeste del mismo estudio Que creó uno de los juegos más gamberramente cringe Y al mismo tiempo el producto cultural y de entretenimiento más rentable de la historia Sea relevante hoy en día Y que lo seguirá siendo décadas después de haberse publicado ¿Cómo es posible que este juego haya existido? No creo que sea necesario entender o jugar a Red Dead Redemption Para entender o jugar a Red Dead Redemption 2 No voy a hablar mucho de la historia del juego No va a haber ningún spoiler gordo Pero sí que creo que es importante decir esto Red Dead Redemption 2 cuenta con una historia que muy pocos triple A Tendría el tacto de contar Y mucho menos Rockstar que venía de hacer GTA V El lejano oeste es una época fascinante Porque cada año que pasaba conllevaba un progreso social y tecnológico enorme Zonas desérticas pasaban a ser pueblos que pasaban a ser ciudades en cuestión de años Y eso es una putada para la gente que había encontrado su sitio y su propósito en un mundo donde imperaba la ley del más fuerte o el más espabilado Los protagonistas de Red Dead Redemption 2 no creo que sean malas personas O sea, hay algunos que sí que creo que son basura y les deseo todo lo peor Pero por lo general son gente que viven la vida que les ha tocado vivir Encerrados en un estatus social que no pueden cambiar Me hace gracia porque muchos de ellos tienen las capacidades suficientes para ser ganaderos, banqueros, constructores, gente de bien vaya Pero hay algo que los mantiene unidos y, para qué mentir, engañados en que no pueden escapar a no ser que lo hagan todos juntos Ese algo se llama Dutch van der Linde El líder de la banda van der Linde Un tipo que tiene que vender tanto una imagen de padre de una gran familia Como una imagen de hombre que siempre está dos pasos por delante Y que pase lo que pase, todo siempre forma parte del plan Dutch ya ha asumido que no hay hueco para él ni para los suyos en este país Así que lo mejor es conseguir todo el dinero posible y huir a Tahiti Una palabra que vas a escuchar mucho si juegas a este juego Red Dead Redemption 2 está lleno de estos momentos en los que sientes que el mundo no te ha adelantado Sino que ya te ha doblado y te lleva siglos de ventaja Y no solo son momentos como pasar de cabalgar por el monte a hacerlo sobre asfalto Sino momentos como ver que la ley y sus agentes ya no están a tu altura Sino mucho más por encima Que el dinero y la propiedad privada valen más que nunca O que la gente tiene problemas que trascienden a que te muerda una serpiente O que haya que cazar la cena A veces experimentas estos momentos como un viajero del tiempo en el año 10.000 Siempre desde la fascinación Y aunque a veces disfrutes de este nuevo mundo como un niño pequeño Que lo está aprendiendo todo por primera vez Siempre sabes que este mundo ya no es para ti Pero sí puede que lo sea para los que vienen después Y eso digamos que te empuja a ti a hacer esta huida hacia adelante Tú eres Arthur Morgan Considerado como uno de los personajes mejor escritos de la historia de los videojuegos Y una de las voces que más te van a marcar de cualquier juego que hayas jugado Y ya está Creo que no voy a hablar más de la historia en sí de Arthur Morgan Porque de nuevo no quiero hacer spoilers de nada Y sobre todo porque en última instancia siento que el juego no va tanto de Arthur Sino de la gente que Arthur conoce por el camino Y en cómo Arthur interactúa con el mundo que le rodea Ahí está el verdadero juego Red Dead Redemption 2 puede sentirse para muchos como un juego anticuado Y que lo que se salva es su increíble mundo abierto y su historia Pero para mí es mucho más que eso No está anticuado No está obsoleto No salió más tarde de lo que debía Simplemente tuvo la mala suerte de ser un videojuego En una serie de artículos sobre el diseño de mundos abiertos Pascal Luban Que ha trabajado en estudios como Activision, Sony, Ubisoft o DICE Dice que un buen diseño es aquel que responde a unas necesidades Y que siendo que en un mundo abierto uno de los sistemas más necesitados es la progresión del jugador Porque si no te vas a perder haciendo cosas sin saber qué tienes que hacer ni por qué lo tienes que hacer Dice que el sistema de progresión en un juego de mundo abierto suele responder a una de estas tres necesidades O bien quieres que el jugador progrese mejorando sus habilidades Haciendo que mejore su personaje o que encuentre mejor equipamiento O bien quieres que el jugador vaya desbloqueando el mundo abierto poco a poco Bloqueando ciertas zonas al principio O bien es la historia la que hace que el jugador quiera progresar Y el mundo abierto y el protagonista es solo un canal a través del cual experimentar el juego Y esa es un poco la maldición de Red Dead Redemption 2 Un juego que está atado a las convenciones de lo que un juego de mundo abierto debe ser Y más concretamente un juego de acción en tercera persona de mundo abierto desarrollado por Rockstar Al igual que dentro de ti viven dos lobos, dentro de Red Dead Redemption 2 viven dos juegos Hay un juego que es el que vende, el que todo el mundo quiere jugar y el que todos imaginamos cuando decimos un GTA de vaqueros Y hay otro juego, el juego indie contemplativo de 200 millones de dólares Más otros 300 en marketing Que realmente quiere ser pero que de alguna manera te tenían que esconder bajo una capa de triple A comercial El primer juego es muy sencillo Es al que la gente dice que Rockstar llegó tarde y que para cuando salió ya se sentía anticuado Red Dead Redemption 2 es un shooter en tercera persona con cámara al hombro como lo eran los juegos de acción de la séptima generación Hay un botón para cubrirse detrás de una cobertura Una rueda de selección de armas que Arthur parece que se saca de la nada Luego veremos que no es así Un sistema de ayuda de apuntado cada vez que sales de tu cobertura El Dead Eye, mítico de Red Dead Redemption A simple vista no se diferencia mucho de su predecesor que salió 8 años antes Ni de GTA V que salió 5 años antes Y que seguramente no se diferencie mucho de GTA VI que saldrá cuando tenga que salir No tengo ninguna prisa ni creo que la tengan en Rockstar Y eso se debe a que realmente es así Rockstar no quiso reinventar la rueda o crear un juego mecánicamente revolucionario Que se separase de sus otros títulos En su lugar se vio como parte de un legado de estos son los juegos que hacemos aquí Quizá de vez en cuando se nos olvide tomar la medicación y hagamos un juego de ping pong Pero estos son los juegos que hacemos aquí No sé qué concepto tienes tú de una fábrica Pero aquí solo hacemos Red Dead Redemption Y así y todo hay una intención constante de escapar de esos tropos o clichés Y forzar una medio evolución de esas mecánicas para que encajen en lo que define a Red Dead Redemption 2 El realismo y la inmersión No tanto como justificación de que una secuela sea más y mejor Sino para hacernos entender que este juego se juega a otro ritmo y con otras reglas Y ahí es donde está el segundo juego El verdadero Red Dead Redemption 2 Por ejemplo, aquí no solo tienes un medidor de salud Sino que tienes otro medidor de estamina y otro de Dead Eye Que se tienen que rellenar consumiendo provisiones que encuentres por ahí Y que cuanto más rellenos estén, más rápido subirán sus medidores Como si el juego te quisiera decir que Arthur no solo tiene salud y energía Sino que unido a su salud está el hambre que tenga Y unido a su energía está el sueño que tenga O lo en forma que esté Esta decisión de diseño, de nuevo, responde a un diseño de la narrativa En la que tú puedes elegir si ser un tío que tira de alcohol y cigarros y comida en lata para sobrevivir O si duermes tus horas diarias y cazas carne fresca que cocinas al fuego Realmente no es algo que vaya a afectarte O sea, yo en ningún momento me vi muriendo de hambre buscando manzanas por el suelo para comer De hecho, se muere muy pocas veces en este juego para ser un shooter de acción en tercera persona Pero es como si Rockstar hubiese querido empapar una mecánica sencilla de extra realismo Para que juegues de la forma que tú quieras De alguna manera, Rockstar consigue meter en los menos de 10 botones que tiene un mando Decenas y decenas de acciones contextuales y no contextuales La mitad de ellas con un tutorial permanente Y la otra mitad ni siquiera puede que las uses nunca De nuevo, el juego quiere permitirte hacer de todo Aunque nunca sea determinante para avanzar en el juego Si hubiera un solo botón para fumarse un cigarro, lo tendría Y casi que lo hay, vaya El sistema de apuntado tiene una ayuda porque todo se ve tan jodidamente fotorrealista Que a veces es imposible distinguir un enemigo de una caja o de un arbusto De hecho, los tiroteos van a ser los mismos desde el principio hasta el final del juego No vas a ser mejor disparando cuanto más juegues Ni las dos mejoras que hay para el de die te van a ayudar mucho más de lo que ya lo hacen al principio Sí que puede que tu peso, si comes mucho, suba más de lo debido Y eso afecta tu estamina pero es una consecuencia realista de una mecánica diseñada para ser realista Arthur, sin embargo, siempre va a ser igual de buen pistolero Y la rueda de armas que tienes no incluye todas las armas Solo incluye las que tú has decidido sacar de las alforjas de tu caballo al desmontar Y las puedes ver Arthur las lleva a la espalda y solo puedes llevar dos de cada tipo Puedes cazar animales que tienes que cargar en tu caballo o al hombro Y que puedes despellejar o vender enteros Que se pudren y pierden valor con el paso del tiempo Y que ensucian a tu caballo cuando los llevas a cuestas Y hablando de tu caballo También tiene sus medidores de salud y de estamina Y aunque no llegue al nivel de agro en Shadow of the Colossus Vas a crear un vínculo con tu caballo Sin él no eres nada Ni vas a llegar a ningún lado A no ser que hagas auto-stop Y puedes comprar caballos más resistentes o más rápidos Pero yo nunca lo hice Me quedé con el caballo que te dan al principio Y con ese caballo terminé el juego Porque es que es mi caballo Hemos vivido muchas movidas juntos Y sé que el juego tiene todo este sistema de compra-venta de caballos De personalización De comprar y personalizar su silla y sus accesorios O incluso de robar caballos caros y venderlos a traficantes de ganado Pero no era mi cosa Éramos mi caballo y yo contra todos Es muy distinto de tener un coche caro en GTA Aquí tu caballo se ensucia Y lo tienes que cepillar Lo puedes acariciar Darle de comer Animarle mientras galopa Y atarlo antes de desmontar Para asegurarte de que no se pierde Y al final del día Cuando sientes que tienes que parar Y montas un campamento en medio del bosque Para cocinar algo y dormir Quien está ahí contigo siempre es tu caballo Y de eso se trata en el fondo De hacer que cada acción que tomes en este mundo La sientas y la vivas Y de sumergirte en cada minuto que pasas jugando Cuando encuentras una casa abandonada Y exploras su interior Tienes que abrir cada armario uno a uno Cada cajón Coger cada objeto de uno en uno Puedes cerrar los cajones si quieres Aunque nadie vaya a venir por aquí Ni importe Pero puedes Porque todo lo que tocas Tiene que existir Es un nivel de detalle Que solo un juego de Rockstar Podría conseguir De nuevo Ya llegaremos a esa parte Y es hasta enfermizo La cantidad de cosas Que puedes hacer Pero al mismo tiempo Es lo que aleja Al juego contemplativo Del juego comercial Ese es el Red Dead Redemption 2 Que quiere escapar del AAA Y quiere contar una historia realista En un mundo realista Haciendo que incluso a veces Mecánicamente Más que un GTA Parezca un Heavy Rain O un WarioWare Una serie de minijuegos Que tienes que ir completando Y que están diseñados Expresamente Para una situación Muy concreta Apenas has jugado 15 minutos Y tienes que reparar La rueda de una carreta Cosa que seguramente No vuelvas a hacer Nunca más Pero que aquí El juego se toma El tiempo necesario Para mandarte el mensaje De que todo existe Todo tiene peso Todo se puede tocar Y todo responde Lo cual también da pie A las misiones Más originales Que he jugado En un juego de Rockstar No solo hay misiones Típicas de Ve aquí Mate a esta gente Y vuelve Hay misiones donde Solo hablas con alguien Hay misiones donde Al igual que en GTA V En menor medida Con sus misiones de atracos Vas a hacer cosas Que solo podrás hacer En esa misión Y lo gracioso es Que si Red Dead Redemption 2 No tuviese disparos Ni armas Si solo tuviese misiones De este tipo No sería peor juego Red Dead Redemption 2 Está lleno De momentos Que mecánicamente Son insignificantes Pero que narrativamente Están cargados De sentimiento El campamento Es un lugar Donde no hacer Absolutamente nada Pero donde puedes Estrechar lazos Con los tuyos De maneras que incluso Van más allá De simplemente hablar Tienes un diario Que vas escribiendo Con todo lo que te va pasando Desde los eventos principales Del juego A un ciervo Que te encuentras por ahí Hay cartas Libros Conversaciones Esperando a ser escuchadas Puedes hacer lo que quieras Cuando quieras Y en ningún momento El juego te va a obligar A jugar de una manera concreta A pesar de que La historia de Arthur Morgan Es una de No te lo vas a creer Redención Puede ser la mejor persona Del mundo O la peor persona Del mundo Pero siempre va a ser Tu elección Puedes ir a hacer Actividades como Ir al cine Cortarte el pelo Beber algo En el bar Jugar a las cartas Comprarte ropa Y el juego No te lo va a impedir Ni siquiera con la barrera Que un juego Sobre intentar Salirse de la matriz De la sociedad Tiene más presente El dinero ¡Money! Creo que en ningún momento Tuve ningún problema Con el dinero En Red Dead Redemption 2 Hay misiones obligatorias Donde vas a ganar Una cantidad de pasta Que incluso donándola Toda para mejorar El campamento Te va a sobrar Para poder comprarte Todas las armas Y toda la ropa Y todo lo que quieras Quizá hay caballos Muy caros Pero de nuevo No lo sé Porque el juego Tampoco me incentivó A la hora de querer Cambiar mi caballo Más bien al revés A no separarme de él La historia principal Te va a dar El suficiente dinero Como para que No tengas que pensar en él De hecho Normalmente No vas a tener que comprar Comida o munición Tu campamento Te la dará Gratis Si lo cuidas Lo suficiente O encontrarás Lo que necesites Por ahí tirado Así que si decides Hacer misiones De atracos a trenes O a bancos Es porque decidiste Ser esta persona En este mundo Ni siquiera Lo haces por el sistema De reputación Yo no era bueno Con la gente Porque quisiera Un descuento En las tiendas De armas O de comida Lo hacía Por las personas Que viven en este mundo Y por la historia De Arthur Cuando al principio He dicho Que este juego No trata Tanto sobre Arthur Morgan Como del mundo De Red Dead Redemption 2 Lo decía Por esto Por las historias De Marco Dragic De los hermanos Proteus y Acrisius De Jeremiah Comson De enseñarle A Charlotte Cómo disparar O de salir A cazar Con Hamish Las de este tipo O este pintor O bueno Simplemente con decir Los nombres De la hermana Calderón O de Mary Linton Soy capaz De soltar una lágrima Muchas de estas misiones No requieren Siquiera De apuntar un arma Y aún así Son de los momentos Más memorables De todo el juego Son historias de gente Que vas a encontrar Por diferentes partes Del mundo Y es algo Que motiva Al jugador A explorar Este vasto Páramo Normalmente Y después de juegos Como Breath of the Wild Los juegos de mundo abierto Llaman al sentimiento De exploración Del jugador Mediante puntos De interés Que le hagan desviarse Es uno de los Tres sistemas De progresión De los que hablaba Pascal Luban El de progresar Por el juego Porque quieres Explorar Y desbloquear El mapa Pero en Red Dead Redemption 2 No suele haber de esto Sí que es verdad Que en tu mapa Vas a ver de vez en cuando Una casa abandonada O una zona Con una geografía Un poco más llamativa Pero el juego No va a llamar tu atención Así porque eso No es el mundo Realista E inmersivo Que quieren representar En su lugar Vas a encontrar Muchísimos Eventos aleatorios De gente que necesita Que les lleves A un lugar Gente que necesita Que les liberen O les ayuden Peña que te va a querer Atracar en el camino O personajes Que deambulan Y habitan En este mundo Y que tienen Su propio arco De misiones Entiendo que este juego Pueda sentirse Para mucha gente Como algo obsoleto Salió un año después De Breath of the Wild El juego que revolucionó Los mundos abiertos Destruyendo la fórmula De Ubisoft De desbloquear un mapa A la vez que mejoras Tu personaje Por pura curiosidad A la hora de jugar Y ansias de explorar Ghost of Tsushima Elden Ring Dragon's Dogma 2 Los mundos abiertos De hoy en día Son lugares Que esconden secretos Esperando a ser encontrados Pero no hay muchos juegos Donde esos secretos Sean simplemente Personas Historias Quizá el único Que me puede venir A la cabeza Es Sable Y estamos hablando De un juego indie Hecho por menos De 30 personas Así es como Red Dead Redemption 2 Quiere que explores Su mundo Recompensándote Con historias Y anécdotas Que se queden Contigo para siempre Y sí El juego Tiene viaje rápido Pero no Lo puedes usar siempre Y no puedes usarlo Para cualquier destino Así que seguramente Acabes no usándolo mucho Y encontrando la paz Y el disfrute Engalopar Con tu caballo Al atardecer Contemplando El paisaje Y supongo Que para eso Tienes que hacer Que este paisaje Sea digno de verse Y creo que no Exagero cuando digo Que Red Dead Redemption 2 Es el juego Visualmente Más impresionante De la historia No te estoy hablando De detalles faciales Eso es para Otros juegos Con otro enfoque Como por ejemplo Hellblade 2 O The Last of Us Parte 2 Ni tampoco estoy hablando De que la gente Se coma la comida En tiempo real O de que los testículos De tu caballo Respondan a la temperatura Ambiente O de que se te ensucie La ropa O te crezca el pelo Y la barba Hablo de que este mundo Está vivo Está vivo De verdad Cuando estás en el campamento Esta gente se comporta Como gente real Tiene conversaciones reales Y animaciones reales Cuando estás cabalgando Te dan 20 infartos Solo de ver Como se alzan Las montañas Y como las nubes Proyectan su sombra De manera dinámica Sobre el paisaje El comportamiento De la nieve Del barro Del agua Y la luz La luz de este juego Me cago en todo Lo que he estudiado Cuando se cuela Por las ramas De los árboles De un bosque Cuando se mezcla Con la niebla Y el hedor De la gran ciudad O cuando alumbra Lo justo Para no sentirte Solo en la noche Creo que nunca He visto un juego así Y no sé Si lo volveremos a ver Y espero Que no lo volvamos a ver Red Dead Redemption 2 Es un milagro Es un milagro Que una empresa Que había creado Su propia impresora De dinero infinito Con GTA 5 Dijese que iban a hacer Un juego con esta historia Y este acercamiento A un mundo abierto realista Red Dead Redemption 2 Hasta tuvo Un modo online Como GTA Online Pero no duró mucho Y en parte Lo entiendo Porque no es Ese tipo de juego La gente que rolea Online Red Dead Redemption 2 Casi siempre está Ahí haciendo Nada Vibrando Porque este Es un juego De vibrar Con su mundo Y de conectar Con sus personajes No de dar piruetas Con un descapotable Mientras explota Un camión cisterna Y por eso La misma idea De que Red Dead Redemption 2 Exista Es un milagro Pero ¿A qué precio Se pagan los milagros? No le descubro El fuego A nadie Cuando pongo En la misma frase Las palabras Rockstar Y Crunch Cuatro días Antes del lanzamiento De Red Dead Redemption 2 La asociación Sin ánimo de lucro Take This Enfocada En dar visibilidad Y soporte Al cuidado De la salud mental En el mundo De los videojuegos Publicó Un libro blanco Sobre el crunch En la industria Del videojuego Alegando Que aparte De ser un peligro Para la salud De los trabajadores Lo era también Para sus familias Y para la propia Productividad De la empresa Diez días antes De esta publicación En una entrevista Para Vultur Dan Hauser Productor Y guionista De Red Dead Redemption 2 Dijo que durante Casi un mes El equipo De guionistas Del juego Estuvo trabajando Jornadas De hasta 100 Horas a la semana Y casi al mismo tiempo Rockstar cambió Sus políticas De redes sociales Para permitir A sus trabajadores Hablar Públicamente Sobre el crunch Y lo mismo Alguien decía Que como mucho Había echado De 2 a 6 horas Extra En una semana Y otro decía Que trabajar en Rockstar Durante el desarrollo De GTA 4 Era como currar Con una pistola Apuntándote a la cabeza 7 días a la semana O algunos Que decían Que las condiciones Eran mejores Que cuando trabajaron En GTA 5 Donde llegaban a trabajar Más de 70 horas A la semana La cultura laboral De Rockstar Siempre ha sido Más cercana A la servidumbre Que al empleo Un ex trabajador De la empresa Decía que el lema En Rockstar Siempre fue El de Debería ser un privilegio Trabajar en esta organización Y si no estás de acuerdo Hay una larga cola De gente Esperando para Ocupar tu lugar El problema es Como dicen Los propios trabajadores Que los que están arriba Han visto Como de rentable Es que la gente Trabaje al 200% Si GTA No hubiese sido El videojuego Más exitoso De la historia Quizá Rockstar Sería de otra manera Pero la realidad Es que el crunch Es más difícil De erradicar Cuanto más Arraigado está A la cultura De tu empresa Un ex empleado De la oficina De Rockstar En Toronto Compartió documentos Que muestran Cuántas horas Había trabajado Un equipo Durante unas semanas En los meses Previos al lanzamiento De GTA V Y aquellos Que habían trabajado Menos de 60 horas Fueron marcados Con la palabra Under En letras rojas Rockstar No solo apela A la pasión Por los videojuegos Y el honor Que debe significar Desarrollar Un título Como GTA O Red Dead Redemption 2 Como un sello Que de estar en tu currículum Te abrirá Las puertas De cualquier trabajo Que puedas desear En la industria Además Incluyen un bonus Extra a la nómina De sus trabajadores Que va ligado A lo bien Que le vaya a un juego Un bonus Que según Kotaku Pudo llegar a ser De más de 50 mil dólares Para los que trabajaron En el primer Red Dead Redemption Así que si no es Por la vía emocional Será por la vía económica Sea como sea Si el mundo De Red Dead Redemption 2 Ha sido posible Si este milagro De juego Ha sido una realidad Ha sido a costa De la salud De miles de personas No gracias Es un milagro Que no debería repetirse Jamás Y espero Que no se repita jamás Y que parece Que no se está repitiendo Porque GTA 6 Intuyo que se empezó A desarrollar Apenas salió GTA 5 O como mucho Al año siguiente Es decir Entre 2013 Y 2014 Un juego Que seguramente Sea el más caro De producir De la historia Y que seguramente Sea de nuevo El más rentable De la historia Pero que mientras GTA Online Daba dinero infinito Rockstar No ha tenido prisa En sacar Y eso quizá Les ha dado El tiempo necesario Para tener un desarrollo Más sano Y justo Y respetuoso Con quienes al final Hacen los juegos Red Dead Redemption 2 Es el fruto De 8 años De desarrollo intenso 500.000 líneas De diálogo 192 piezas musicales 2.200 días En un estudio De captura De movimiento Con 1.200 actores Y más de 300.000 animaciones Es una obra Catedralicia Como nunca La ha habido Y que seguramente GTA 6 No llegue A superar Porque GTA 6 Tiene aún Más cadenas Que le atan Al tipo de juego Que todos Esperan que sea O quizá Algo de lo Que ha demostrado Red Dead Redemption 2 Nos dé un GTA 6 Distinto Más cercano A GTA 4 Que a GTA 5 Pero lo que ha sido Red Dead Redemption 2 Con una de las historias Más dramáticas Y profundas De la generación Un protagonista Arthur Morgan Que ya es un Icono Del medio Y un mundo Que pasará a la historia Como el mundo abierto Más increíble Jamás creado Y al mismo tiempo Un juego En el que seguramente Te fumes más Cigarrillos Mirando un atardecer Que balas Vas a disparar Que pesques En un lago Tranquilamente Más horas De las que vas a pasar Atracando a inocentes O que hables Con desconocidos Que te cambiarán La percepción De lo que significa Redimirse Más veces De las que oirás Decir Tahiti 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 Gracias por ver el video.